Estos lugares que ejercen la actividad comercial para alojamiento, hospedaje de personas, tenemos la facultad, la Secretaría de Seguridad, de hacer los controles exhaustivos con respecto al tema de la documentación, con respecto a las personas que están hospedadas en cada una de las habitaciones. Se hace una inspección, el trabajo se hace en conjunto con la policía. Estos controles se venían haciendo en forma periódica, obviamente se continúan realizando para evitar que en lo sucesivo no ocurran ningún tipo de irregularidades. ¿Cuáles eran las irregularidades que presentaba este lugar? En este caso nos encontramos con un local que está ubicado en Urquiza 869, que habían cambiado la razón social, en su momento era Ismar, ahora es Urquiza, no tenía la habilitación vencida, los elementos de seguridad no los presentaba en condiciones, o sea, no tenía el botiquín, tenía un par de matafuegos que no cubrían, digamos, todas las dimensiones de la edificación. En cuanto al orden, había un desorden total, falta de higiene. Después, inspeccionando más en forma desautiva cada uno de los pisos y habitaciones que estaban deshabitadas, se detecta algunos profilácticos usados. Eso presume, digamos, de que estaban infligiendo la ordenanza, la 10.577, que regula, digamos, el ejercicio, el comercio sexual e ilegal. Esto nos permite, digamos, la clausura, debido a todo este tipo de irregularidades que recién le mencionaba, se habló con el juez de falta de número 2, en este caso el doctor Flores, que está de turno, que nos dio la disposición para la clausura inmediata del local. ¿Esta inspección se realizó en principio a partir de una denuncia? No, es un control que se estaba haciendo en forma normal, o sea, de rutina. Los operativos que hacemos de rutina en los locales comerciales de este rubro. ¡Gracias! ¡Gracias!